I want to hide from the sun, I want to live in the dark and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. En 1967 un joven Dustin Hoffman había firmado para actuar en Broadway en la obra Los Productores de Mel Brooks cuando le llegó la oportunidad para presentarse a un casting. El director Mike Nichols buscaba al protagonista de la que iba a ser su segunda película, un guión titulado El Graduado. ¿Por qué estás preocupado? Creo que por mi futuro. ¿Y asento de qué? No lo sé. Quisiera ser... ¿Ser qué? Diferente. Por aquel entonces Dustin Hoffman veía su futuro con cierta intranquilidad. Su carrera como actor no acababa de despegar. En el cine solo había intervenido con un papelito en la película The Tiger Makes Out. Había salido también en varias series de televisión y en una obra de teatro, pero nada importante. Fue el propio Mel Brooks quien le animó y le dio todo tipo de facilidades para que se presentara a aquella prueba.